El día de hoy veremos una vez más a Cristiano Ronaldo y a la selección de Portugal en acción. El día viernes Cristiano Ronaldo fue homenajeado al llegar a los 200 partidos con la selección de Portugal. Marcó un doblete que lo llevó a los 125 goles con la selección de Portugal. Pues el día de hoy Cristiano Ronaldo seguirá ampliando esa gran racha goleadora y es un récord que tiene con su selección al llegar a los 201 partidos y seguramente seguirá ampliando más su racha goleadora. Cristiano Ronaldo sigue siendo una gran leyenda para muchos, el mejor jugador de todos los tiempos. Y algo que no se le puede quitar es que es el máximo goleador de toda la historia del fútbol. Cristiano Ronaldo ha marcado infinidades de goles de todas las maneras posibles. Pues el día de hoy una vez más disfrutaremos del fútbol a este señor Cristiano Ronaldo y lo veremos seguramente marcando goles como nos ha mantenido acostumbrado en estos últimos tiempos. Cristiano Ronaldo a sus 38 años sigue siendo un hombre récord. Gracias por ver el video.